¿Cómo están? Ya estamos en una emisión más de conversaciones desde la clase media. Y hoy vamos a hablar de un tema tenebroso, tenebroso, porque es vamos a hablar de política. Ajá, pero no de política en general, sino de la participación política de la clase media, de la posibilidad de la militancia o no, explorar las diversas formas en las que participamos en la política, ya sea mediante partidos políticos o movimientos sociales o movimientos vecinales o ¿qué tanto le entramos desde la clase media a esta onda de la militancia, de la política? Así que comenzamos. Y el día de hoy tenemos de invitada especial a Camila Martínez, quien es comunicóloga política, comunicóloga política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios en la Universidad de Salamanca, España, un diplomado en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno en periodismo de investigación por el CIDE, ha sido acreedora de las becas Santander para latinoamericanos en España, estudiantes de humanidades en la Ibero y American Association of University Women. Es miembro de la generación 2020 del programa de liderazgos progresista de la Fundación Frederick Ebert de Alemania. Fue integrante del primer Parlamento de Mujeres, ¿a poco? Mira, no sabía eso, de la Ciudad de México y cuenta con experiencia en el sector legislativo del Congreso Federal. Así que, bienvenida Camila Martínez, ¿cómo estás? Hola Ana Francis, muy bien, muchísimas gracias por la invitación al programa. Primero que nada, quiero decirles que tienen que seguir a Camila Martínez en sus redes sociales porque, híjole, porque nos habla de un montón de cosas bien interesantes desde la perspectiva de la clase media y porque todo el tiempo nos estamos informando, ella es muy, muy activa y tiene, desde mi perspectiva, una forma bien fresca, bien sencilla de explicar de pronto cosas complejas que nos pasan en la vida cotidiana de nuestras colonias. Así que, Camila, les invito a todo el mundo que sigan a Camila en sus redes, además se van a divertir porque los de pronto bien divertidos. ¿Qué te motiva a involucrarse en la política y cómo ha ido modificándose ese involucramiento con el tiempo? ¿Qué te motiva? A ver, a mí me tocó estar en la historia en un mundo pues bastante difícil para el país. De hecho, yo crecí en el sexenio de Felipe Calderón durante la guerra contra el narcotráfico y me tocó, por ejemplo, perderme buena parte de lo que, no sé, a mi hermana o a mis primos, si les había tocado vivir en su adolescencia inicios, ¿no? No podía yo ir a antros, había muchos lugares a los que mis papás como que no querían que saliéramos tanto mi hermana como yo, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue complicado, sin embargo, creo que cuando empiezo a desarrollar conciencia es hasta que estoy en la preparatoria y vivo un caso en la preparatoria en la que estaba como el caso Ayotzinapa, ¿no? Nos toca recibir a los padres de los normalistas ahí en la prepa de la Ibero y a partir de eso, de escuchar como las historias de ellos llevaban apenas un par de meses que había, que habían desaparecido sus hijos, pero ya habían empezado estos recorridos por distintas zonas del país. A partir de eso digo, necesitamos hacer algo, o sea, necesitamos participar porque, pues esto mismo que le pasó a estos jóvenes de Ayotzinapa, pues no era la primera vez que pasaba, desafortunadamente no ha sido la última que ha pasado, ¿no? Pero sí, pues fue un recordatorio de, pues que ninguna, ninguno de nosotros estamos, pues cuando tenemos unos gobiernos represores como fueron los de aquel momento, ¿no? Con una involucramiento con los grupos del narcotráfico, donde hubo un pacto de impunidad absoluto para el caso Ayotzinapa, ¿no? No podemos quedarnos callados, ¿no? Entonces empiezo a participar, primero desde lo estudiantil, en ese momento organizamos una colecta para poderle dar algunas cobijas a los padres, algunas almohadas, porque además ellos estaban, sí recorriendo el país, pero estaban llegando, los recibían en universidades, en salones de clases, en iglesias, ¿no? Y no tenían ni sobre qué dormir, ¿no? No tenían ni con qué taparse. Entonces hicimos una colecta, hicimos algunas cartas, este, para entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y empezamos a, pues, a participar en las movilizaciones, ¿no? Ya más adelante, ¿no? Es cuando, cuando ya empiezo, ¿no? Porque yo, pues al principio fue un activismo muy apartidista, y posteriormente, pues ya empecé a participar más dentro de, pues el partido político en el que actualmente estoy participando, ¿no? Porque, bueno, me pareció también muy importante la parte de poder apoyar a tomadores y tomadoras de decisión que realmente puedan transformar ya, pues con hechos, ya con facultades legales, etcétera, la realidad de las y los ciudadanos. Decía que de esa conciencia vecinal y de esas reuniones y de ese apoyo que se hace entre quienes comparten una cierta agenda, tienen que surgir. Me estabas diciendo que le escribieron una carta a Peña Nieto, ¿no? Sí, ¿no? Le escribimos. ¿Qué les contestó? Por supuesto que jamás hubo respuesta, ¿no? Y no solamente fue una vez, este, que le entregamos, digo, obviamente, a ver, lo que hicimos fue no solamente mandarla a presidencia, sino además sacarla en diversos medios de comunicación, sino además imprimirla en una lona que colgamos de los edificios de la preparatoria del Ibero, pero pues jamás tuvimos respuesta, ¿no? Porque pues están acostumbrados a no tener que rendir cuentas absolutamente a nadie, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me parece que es importante que los representantes y las representantes que tengamos estén siempre, con cercanía, porque es así como puedes estarles exigiendo rendición de cuentas, como puedes comunicarte con ellos, como puedes decirles, por ejemplo, problemas que quizá no están visualizando, ¿no? Entonces, esa diferencia que hubo durante tanto tiempo entre la clase política y la ciudadanía fue una cosa terrible. Oye, Camila, ¿tú te consideras de clase media? Digo, se te invitó al programa Conversaciones de las desde la clase media, pues supongo que te invitamos porque me parece que te consideras desde ahí, he visto muchas de las cosas que haces en las redes y eso, ¿qué te diriges a hablar francamente a la clase media? ¿Qué consideras que son como las características que nos identifican como clase social? ¿Por qué esta idea de comunicarte también desde ahí? Sí, este, sí, me identifico como clase media, ¿no? Creo que la clase media tiene que ver mucho más allá con un tema socioeconómico, ¿no? O sea, creo que se ha construido también como una, como una identidad, este, de quienes comparten, ¿no? Este, un cierto nivel socioeconómico, pero también ciertos intereses, ¿no? Y me parece que la clase media en diversas ocasiones ha sido muy importante políticamente para el país, ¿no? Porque me parece que la clase media en tanto tiene resueltas, digamos, los mínimos básicos, ¿no? Tiene también la capacidad de empezar a luchar por otros derechos que también son muy importantes y que en ocasiones, pues, se han dejado relegados, ¿no? O sea, ahora, me parece también que es una clase media que tiene que entender que no somos los únicos que estamos luchando, ¿no? Y que, y que muchos de las causas que tenemos, no sé, o sea, ahorita estoy pensando, ¿no? Este, el tema de los derechos de las mujeres, los derechos medioambientales, este, los derechos, por ejemplo, ahorita que está, que es tan importante el tema del derecho al acceso al agua, ¿no? Son luchas, ¿no? Que que da la clase media, pero que también, ¿no? Por supuesto que hay una clase popular, ¿no? Que las está dando en toda la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que es muy importante poder, que la clase media podamos mirar a nuestro alrededor y identificar las problemáticas que tenemos en nuestras colonias, ¿no? Pero identificar también que son problemáticas que seguramente hay mucha otra población que también las tiene, ¿no? Y en ese sentido que nos podamos organizar con todas ellas y con todos ellos para, para poder exigir que sean atendidos, ¿no? Te comentaba, por ejemplo, del problema del agua. Será por distintas razones, quizá, ¿no? Que se tienen problemáticas del agua en un lado o en otro, ¿no? O quizá, ¿no? En algunos lados es más marcado que en otro la problemática de agua, ¿no? Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Que el problema que hoy tenemos, yo te cuento un poquito, yo vivo en la, en la Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un problema fuerte de los desarrollos inmobiliarios que han afectado el acceso a servicios de las vecinas y los vecinos. Uno de estos servicios, no, no el único, ¿no? Porque creo que también hay, este, problemas de basura, también hay problemas de tráfico, también hay problemas, por ejemplo, de bacheo, que son afectados también por el gran tránsito que hay con estos edificios, porque están viviendo, pues, no sé, este, 100 personas en lugares que estaban planificados para una familia de 5, ajá, de 5, 10 personas, ¿no? Pero, por ejemplo, el problema del agua es clarísimo, ¿no? Este, porque entonces lo que, lo que sucede es que la infraestructura que teníamos, ¿no? Planificada para estas casas, ¿no? Ahora tienen edificios con una gran cantidad de familias, ¿no? Entonces, pues, no nos damos abasto. Y ese mismo problema que se vive en, en Benito Juárez con las edificaciones irregulares, está impactando también algunas otras zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Álvaro Obregón también hay un fuerte problema de agua, y hay una población que quizá no es clase media, pero que también está viviendo esas carencias. Entonces, me parece que es importante, ¿no? Que, que como clase media podamos voltear a ver estas otras, estos otros grupos sociales, estas otras realidades que existen, y en ese sentido, pues, sumarnos, ¿no? Porque al final creo yo que si le va bien, o sea, si logramos que, por ejemplo, este, los pueblos, ¿no? Que, que hoy tienen problemas de agua en la ciudad, resuelvan su problema del agua. Por supuesto que también para las colonias, para los residenciales donde, donde vive la clase media, también va a haber una mucho mejor resolución, ¿no? Una mucha mejor gestión del agua, sin duda. Te invito a que vayamos a ver una cápsula informativa sobre esto que estamos hablando y ahorita regresamos. Perfecto. Disciplinas como la ciencia política y la sociología han identificado diversas tendencias y patrones que ilustran cómo el nivel socioeconómico influye en sus preferencias políticas y, por ende, en su comportamiento electoral. Aunque algunos estudios sugieren que las diferencias económicas y sociales continúan moldeando las decisiones electorales, otros destacan la importancia de factores como la identificación partidista y las consideraciones ideológicas, los cuales podrían ser igualmente relevantes e incluso más determinantes. En el contexto mexicano, hasta antes de las elecciones de 2018, la clase social tenía un efecto secundario, sino nulo en el comportamiento electoral. Sin embargo, después de las elecciones de 2021, se argumentó que la clase media fue un factor crucial en las preferencias electorales. Muchos afirmaron que este sector cambió de opinión y afectó significativamente los resultados de las elecciones intermedias, favoreciendo al partido de la oposición. Este cambio en la dinámica electoral resalta la creciente influencia política de la clase media y su necesidad de comprender mejor su papel en el panorama político mexicano. Cam, tú decías que estudiaste en la prepa de la Ibero. Interesante que de ahí también salió el Yo Soy 132. Bueno, el principio del Yo Soy 132. Luego estudiaste en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? ¿Fue tu primera vez en escuela pública? Sí, sí, fue mi primera vez en escuela pública. ¿Cómo estuvo el cambio? ¿Cómo estuvo el choque? Pues, fíjese que fue interesante. Yo de hecho, cuando salí de la preparatoria, este, me fui a estudiar un tiempo fuera y cuando regresé, me dijeron, ¿no? Ya sabes, las, los sustos que te, que te buscan decir tus amigos, no, es que te van a tratar súper mal porque, este, pues, no sé, ¿no? Porque eres güerita, lo que sea. Porque piensa, porque buena. Exacto, ¿no? Entonces me dijeron, no, yo de verdad he escuchado unas historias, ¿no? Y entonces, pues, nada, ¿no? Como que me querían asustar, pero te voy a decir una cosa, Ana Francis, a ver, yo siempre, cuando me imaginaba, incluso de más pequeña, ir a la universidad, me imaginaba la UNAM, ¿no? Y creo que no me di cuenta de eso hasta que ya estaba, hasta que ya era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Antes había estado en otra universidad, una universidad muy, muy distinta, este, pero, pero llegar a la, a la UNAM, ¿no? Llegar a ese lugar donde hay tanta gente con tantas visiones, con tantas luchas, de tantos lugares del país, de tantos, este, extractos sociales, etcétera, la verdad es que fue una experiencia increíble, y quiero decir que, o sea, todo esto que me habían intentado generar de terror con, con historias muy fuera de lugar, no sucedió para nada, al contrario, la verdad es que la experiencia que tuve en la Facultad de Ciencias Políticas, yo estudié comunicación política, dos semestres de, digo, dos años de comunicación, vamos a decirlo como de rama general, y luego ya te especializas en comunicación política, y la verdad es que tuve súper buenos compañeros, llegué a hacer muy, muy buenas amistades, y bueno, de profesores de todo, ¿no? Ya sabes por qué están, este, los profesores que son excelentes profesores, y de verdad tengo, este, mis profesores favoritos que me acuerdo mucho de ellos, Mario Zaragoza, Diana Marenco, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también siempre estaban, este, los otros profesores que decías, ah, bueno, no puede ser, pero fue una muy bonita experiencia participar en la Facultad. Oye, Cam, y ahora te ha tocado, pues recorrer las calles de la Alcaldía Benito Juárez, ¿no? Promoviendo específicamente un proyecto político. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, o sea, qué cosas has enfrentado a participar, o sea, al participar en la política como mujer joven de clase media? ¿Cómo te va con los vecinos? ¿En esta alcaldía en específico te reciben mejor o peor por ser güera, por ser blanca, etcétera? ¿Hay, hay alguna diferencia que notes? ¿Cómo te va con eso? Fíjate que ha sido interesante, no es, no es la primera vez que me toca hacer campaña en Benito Juárez, bueno, ahorita más bien fue como para el proceso interno del partido, pero me tocó también hacer campaña en 2021 y estuve en varios procesos, este, cuando, cuando los movimientos de la revocación del mandato, etcétera, ¿no? Y, y la experiencia en estos años ha sido, a ver, creo que hay una población que, cuando te abre la puerta y ve que eres joven, ¿no? Que eres mujer, ¿no? Y también que, hay que decirlo, ¿no? También que tienes un fenotipo en lo particular, te reciben bien, ¿no? Pero cuando, cuando, o sea, incluso que puedes tener una conversación de varios temas donde coinciden, ¿no? Y donde puedes decirles, oye, es que tenemos una problemática, este, con la seguridad, porque blindar no está funcionando, porque la policía ni siquiera tiene facultades de investigación o de detención, y entonces, pues, estamos gastando una gran cantidad de presupuesto en patrullas pintadas de azul, que al final, no ayudan para nada a la seguridad. Todo ese tipo de diálogos, este, parece que están muy bien, pero llega un momento cuando te preguntan, bueno, ¿y de qué partido político? Y les dices de Morena. Exacto, ¿no? Y entonces, y entonces, pues, ha sido un trabajo poder platicar, este, con ellos y decirles, a ver, pero, o sea, hace medio segundo, hace un momento estábamos platicando muy bien, ¿qué es lo que cambió? Y es que creo que sí, pues, ha habido, ¿no? Desde una, una de las estrategias del Partido Acción Nacional, por ejemplo, ha sido buscar generar la otredad, ¿no? Con el Partido Morena, ¿no? Entonces, ya que les dices, lo que piensan es, ah, pues, es gente que no es de aquí, es gente que no piensa como nosotros, es gente que no es de nuestra clase social, ¿no? Y eso es un error, ¿no? O sea, porque al final también hay muchas vecinas y vecinos que viven, ¿no? En las mismas colonias, que les interesa, ¿no? Lo que está sucediendo en las colonias, que haya mejor seguridad, que haya mejores servicios, que se acabe la corrupción, que haya mejores parques, ¿no? Que se identifican con el Partido Político Morena, ¿no? Y que están proponiendo, pues, una alternativa a lo que hemos tenido, este, durante ya varios años, que la verdad es que hemos visto que no ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que hablamos hace, hace un ratito, ¿no? O sea, han sido políticos que no se han acercado a la población, ¿no? Que han ganado y y y al final no han regresado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, porque además surgen, ¿no? O sea, cuando uno tiene un problema, ¿no? Este, digo, yo crecí en la, en la San José Insurgentes, y yo sabía que cuando había un problema, no había manera de buscar ni al delegado, ni a los diputados, ni a absolutamente nadie, ¿no? Porque no te iban a atender. Más bien te iban a mandar, ¿no? A una persona sin capacidad absoluta de, bueno, y cuando te mandaban a alguien, ¿no? Pero sin capacidad alguna de resolver, ¿no? A que supuestamente te fueran a levantar una gestión que iban a tardar meses en resolver. Y entonces, ahí uno dice, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué si, si, si hay, por ejemplo, una identificación, ¿no? Donde dicen, híjole, es que tal o cual personaje del partido azul, si son mis vecinos, ¿por qué entonces cuando llegan a un espacio, se desaparecen absolutamente, ¿no? Y y y parece que dejan de ser vecinos, ¿no? Porque entonces ya no les interesa lo que está sucediendo en la colonia, lo que les interesa es encerrarse en un edificio de la alcaldía, a ver, ¿no? Este, por dónde pueden hacer negocio, ¿no? Entonces, pues ha sido un trabajo interesante con las vecinas y los vecinos. Creo que afortunadamente hemos podido cambiar la perspectiva de de varios de los vecinos con respecto a lo que es el el movimiento de la regeneración nacional. Algunos todavía dicen, ¿no? Este, no, este, ¿por qué no? ¿Por qué no vas de independiente, no? Yo le digo, ¿por qué de independiente? A ver, para empezar de independiente no hay manera, ¿no? No hay manera de de participar políticamente independiente, está hecho el sistema político imposible. Y por otra parte, porque sí hay un principio y una serie de valores que han sido muy importantes desde la cuarta transformación, ¿no? Para apoyar no solamente a las personas, digamos, más desprivilegiadas, ¿no? Sino que incluso han ayudado mucho a las clases medias, ¿no? Yo lo pienso, por ejemplo, para los empresarios, ¿no? Lo bien que está, por ejemplo, ahorita el peso mexicano, ¿no? Este, cómo no ha habido aumento de impuestos, ¿no? Cómo después de la pandemia hubo todo un proyecto con créditos, etcétera, para sacar adelante este, este, a las empresas. O sea, la verdad es que no, no podemos decir que les haya ido mal, ¿no? Sí. Lo que sí es que se está rompiendo, ¿no? Una, este, pues un mito que había, ¿no? Que decía que, este, le, le tenía que ir bien a la gente de arriba, ¿no? Para que eso goteara abajo, eso no sucedía, ¿no? Y además, y además también creo que ha sido un error pensar que, que entonces son o unos u otros, ¿no? Exacto, no tenemos que escoger, no tenemos que escoger al, a las clases bajas para que, o sea, no tenemos que escoger la determinación específica, nos tendría que ir a todo mundo. Exactamente, y hay condiciones para que nos vaya bien a todas y a todos, ¿no? Entonces, entonces yo veo eso y digo, bueno, pues, si además, por ejemplo, a mí, digo, una, una de las frases, que además también es de, 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 de la cuarta transformación y que me identifico es, por el bien de todas y todos, primero los pobres, ¿por qué, no? Porque hay que pensar, por ejemplo, que parte de la violencia y parte del crimen surge de la desigualdad, ¿no? Y entonces esas afectaciones que, pues, a veces le tocan a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, vivir de asaltos, de robos de autopartes, de secuestros, que, que durante, además hubo un periodo durante el, el, el gobierno federal panista, ¿no? Que fue muy, muy fuerte, ¿no? Surgían, ¿por qué? Porque había una población que no tenía oportunidad de absolutamente nada, porque le habían quitado el futuro de poder trabajar con dignidad, de poder estudiar, porque le habían quitado la posibilidad de ir a las universidades públicas, a los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es una visión distinta, ahora es una visión de que vamos a atender a las personas que más dificultades han tenido para poder tener un mínimo básico, ¿no? Y con eso vamos a lograr una mejora en la relación que hay entre, entre grupos sociales de la población, y con eso vamos a lograr pacificar el país. Que es interesante pensar en el asunto ya en términos económicos del consumo interno, de cómo justamente el consumo interno ha levantado un montón la economía, cotorreando con una, con una señora en territorio, en uno de los recorridos, quién sea que estábamos hablando, pero yo le decía, a mí me parece que tendríamos que aspirar a que el salario mínimo fuera de 20 mil pesos, y ya sé que suena rete exótico y boom lo que estoy diciendo, y no viable para mañana, digamos, ¿no? Nos vamos a tardar un poquito, pero me parecería muy importante que visualizáramos que ese debería de ser el mínimo digno, pues, ¿no? Y que menos que eso, todavía no estamos en un piso de dignidad, pues, ¿no? Me dijo, uy, diputada, no, hombre, así hasta me alcanzaría para ir al teatro, y así lo manifestó, no estábamos hablando de teatro ni nada, pero así lo manifestó, y de pronto fue así de, ya me pensé a mí misma como empresaria teatral que fui, y dije, híjole, claro, si quien menos tiene tuviera un mínimo, o sea, si la mayor cantidad de gente tuviera un mínimo vital, tuviera un mínimo ingreso razonable que te alcance para tus cosas, que te alcance para ir al teatro, pues, ¿no? Entonces, pues, quienes hacemos teatro, no del carísimo, sino del baratito, carajo, tendríamos muchas más oportunidades de sobrevivir, las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. El consumo interno ha sido clave, y en eso los apoyos han funcionado re que te bien, pues, porque la gente tiene más dinero para gastar, y no se lo guardan, o sea, lo gastan en mejor comida, lo gastan en mejores condiciones, pues, ¿no? Vamos, si te parece bien, Cam, a un sondeo, porque somos muy preguntonas en este programa, y le preguntamos cosas a la gente, entonces, vamos a ver este sondeo y seguimos platicando. La política puede participar en diversos ámbitos, como los partidos políticos, legislaturas, los gobiernos locales o nacionales, organizaciones internacionales, y pues, también a través de actividades de lobby o grupos de interés. Su participación puede influir en la formulación de políticas y la toma de decisiones en diferentes niveles de gobierno. Pueden variar según el contexto social, económico y cultural de cada país, sin embargo, algunos intereses comunes de la clase media podrían incluir la estabilidad económica, el acceso a servicios públicos de calidad, estos podrían ser la educación y la salud, oportunidades laborales y de ascenso social, como seguridad ciudadana, regulación de la justicia y equidad. La clase media tiene que valorar las políticas que fomenten la movilidad social y la protección del medio ambiente. La participación política activa de la clase media puede beneficiar a la sociedad de diversas maneras, como la representación equitativa, la promoción de políticas inclusivas, la fiscalización y rendición de cuentas y la estabilidad económica. En conclusión, la participación política de la clase media puede fortalecer la democracia, promover el bienestar social y económico. A ti te tocó, estudiaste en escuela privada, la primaria y la secundaria. ¿Recuerdas por qué? A mí me tocó primaria y secundaria en la escuela pública y a la hora de la prepa, mis papás dijeron, las preparatorias públicas están muy violentas, mi hijita, ¿no? Este, y no. Pues la verdad es que no tenía yo chance de investigar eso tampoco. Y era visto desde, yo tengo 50 años, en ese momento era visto en mi clase social de clase media de la Benito Juárez, era visto como que acceder a una escuela privada para la prepa, para cuando fuera, pues era un ascenso, ¿me explico? O sea, era era una mejor educación, ¿no? Y era, sí, pues, como cambiar de, era toda una aspiración, pues, ¿no? Y ya me fui a Madrid. Se estuvieron en una escuela privada muy rojilla, pero ya me fui a Madrid, pues, ¿no? Pero, ¿qué consideras tú que son como, o sea, por qué tú que tuviste chance, además de pronto estudiar un rato en otro lado? Es impresionante que en Europa, por ejemplo, pues, puedes estar en la escuela pública toda tu vida y eso no necesariamente es visto como peor que las escuelas privadas. De hecho, las escuelas privadas son carísimas, ¿no? Prácticamente inalcanzables. El acceso a los servicios de salud gratuitos, públicos, etcétera, tampoco es visto como algo menor o chafa o etcétera. Al contrario, está, es parte de, pues, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras tú como en las diversas clases medias? ¿Y en términos de cultura, de aspiración, de estatus, como el acceso a lo público? Fíjate que es una pregunta súper, súper interesante porque, porque efectivamente, ¿no? Bueno, me tocó vivir fuera, pues, todo el mundo iba al hospital público, ¿no? Y a la universidad pública, porque sí fue una universidad pública, pero de allá, pues, iba tanto el hijo de la señora que servía comida en la residencia, como el hijo de, este, uno de los empresarios telares más grandes de toda España, ¿no? Entonces, pues, era normal, ¿no? Y yo, claro que comparaba, también me acuerdo un día que íbamos caminando por la calle y se acercan a pedirnos un donativo para la, para la salud pública, ¿no? Y yo dije, claro, o sea, por supuesto que sí, con gusto vamos a donar, porque, y creo que tiene que ver también, ¿no? Con la diferencia de visión de lo público de allá y acá, porque allá uno sabía que el dinero que donaras, o que el dinero de los impuestos, efectivamente iba a ir para mejoras en el hospital y en la universidad y en las escuelas, ¿no? Acá lo que pasó, creo que durante mucho tiempo fue que no hubo un interés, y es más, o sea, creo que deliberadamente se afectó los servicios públicos para poder fortalecer los privados y que hubiera gente que pudiera hacer negocios con ellos, ¿no? Entonces, pues, no se invirtió, este, en hospitales, lo vemos ahí, por ejemplo, durante la pandemia que salieron estos, este, cien y tantos hospitales, que eran hospitales fantasmas que no habían sido terminados, ¿no? Imagínense, o sea, si ni siquiera habían terminado esos hospitales, ¿cómo estarían los servicios o cómo estaría la tecnología en buena parte de los hospitales que sí llegaron a atender gente con COVID? Por supuesto que no tenían inversión, ¿no? Y lo mismo con las universidades públicas, ¿no? O sea, me parece que sí hay algunos casos, este, muy particulares, que de hecho, a ver, o sea, yo te voy a contar, yo, la verdad es que fue un orgullo y yo siempre voy a estar muy contenta de haber estudiado en la UNAM, pero la verdad es que sí es cierto que me tocaban clases donde estábamos asinados, ¿no? O sea, y te tocaba sentarte en el piso y te tocaba sentarte en la bardita de la, de la ventana, ¿no? Y eso no te habla de un mal nivel de, vamos, de los profesores o de las temáticas que estaban dando, te habla, ¿no? De que más bien, pues, es importante que tengamos una mayor cantidad de oferta de universidades, ¿no? Como es muy importante también que haya una mucho mayor inversión en, este, pues, nuevos centros hospitalarios, en nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, creo que esa es la, la, la diferencia, ¿no? Hubo tanto, o sea, se creó una narrativa de desprecio hacia lo público justo por un tema de querer diferenciarse, ¿no? Este, y, y en cambio, en otros países, y además, o sea, en países que, 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 que son, digamos, de, de, de vanguardia a nivel internacional, pues, lo público es, este, lo público es lo mejor, ¿no? Lo público es lo mejor, así es, la aspiración, además, y no te baja el estatus, pues, para nada. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, si vas a la universidad privada es, híjole, porque tienes una condición especial, o porque, este, no sé, hay una materia muy particular, o, ¿sabes? Pero, pero todo el mundo quería ir a la universidad de, era la universidad de Salamanca, todo el mundo quería ir a la universidad de Salamanca, ¿no? Este, muy poca gente se iba a la pontificia, ¿no? Entonces, pues, ahí había una diferencia muy importante, y creo que la razón por la cual aquí es diferente es por ese, o sea, creo que más que, que primero haya sido la diferencia entre las calidades de ambas, primero se creó una narrativa a propósito, ¿no? Y a partir de eso, dejó de haber una inversión justificada de gobierno en lo público, ¿no? Una narrativa de lo público es chafa, y no te lo mereces. Vamos a ver. Y fíjate que, perdóname, nada más, el otro día justo me, pensando en esto, ¿no? Digo, ahora estamos hablando de, de, de servicios, ¿no? Pero lo que hizo también, por ejemplo, en temas de la riqueza nacional, ¿no? Y veía una imagen que de verdad me, me encantó, me llamó mucho la atención, que decía, te hicieron creer que tu país era, este, chafa, o que tu país era feo, que tu país era mugroso, para que cuando llegaran a saquearlo, no lo defendieras, ¿no? Así es. Y, 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 y la verdad es que yo leí eso y dije, claro, ¿no? Porque entonces, si tú crees que tu país, este, toda la gente es, eh, gandalla, y está lleno de corruptos y de gente que se pone el pie, etcétera, y pasa algo feo, ¿no? O sea, no sé, que quieren eh, privatizar un servicio, ¿no? O que quieren, por ejemplo, que quieren privatizar el petróleo, o este, las energías renovables, o lo que sea. O litio. Pues no vas a, o litio, ¿no? Pues no vas a salir a defenderlo porque dices, pues igual ya está fregado, ¿no? Claro. A mí no sabes cuánto, bueno, seguramente a ti también te ha pasado, a todo mundo nos ha pasado escuchar esta frase de, pero es en este pinche país las cosas, no sé qué, o en este pinche país. Puta, y no sabes cómo me da. O él, así somos los mexicanos. No, no, no. Haz cuenta que me metes un vaso lleno de arañas ponzoñosas en la panza del ardor que me da, del dolor que me da escuchar esas cosas y las ganas que me dan de decir, este país no es pinche. No manches, esa narrativa nos está matando. En fin, vamos si te parece bien a otro sondeíto que hicimos y venimos de regreso a la conversación. Creo que es importante porque es el primer núcleo al que tienes acceso, o sea, de ahí surgen ideas novedosas de mejoramiento para tu comunidad, para tu calle, para realizar algún proyecto entre vecinos. Es la primera organización que es una base muy importante y una base fundamental para la creación de propuestas novedosas que puedan impulsarse y puedan resultar un grupo positivo para la ciudad. He participado principalmente en las marchas del 8 de marzo, el Día de la Mujer, un par de meetings políticos. Como auditorio voy a escuchar las conferencias y las ideas de ciertos partidos políticos. Creo que el principal argumento sería cómo dejar al lado la vieja política, los viejos speech del cambio revolucionario en México y más bien enfocarnos en los problemas sociales actuales, o sea, el contexto social actual del país. Que no únicamente sea cómo tirar hate entre partidos y tirar hate entre personas, sino enfocarte en las verdaderas problemáticas, o sea, no solamente como proponer propuestas pobres. Jalar gente, sino enfocarte en un punto específico, generar propuestas, pero que no solo involucren como a personas de personalidad, o sea, que involucren a toda la sociedad en el país. El otro día acá veíamos en Instagram a una chava que hizo un sondeo en su universidad, me parece que era la NAWAC. Fue interesante porque le preguntaba a sus compañeros cuánto esperas ganar saliendo de aquí, ¿no? Y los sueldos oscilaban entre los 200 mil y los 400 mil pesos. Por ahí un extraviado dijo 30 mil pesos, pues, ¿no? Pero me acuerdo que fue muy impresionante cuando lo vimos porque dijimos, wow, qué realidades son esas, pues, ¿no? ¿En qué realidades se estarán pensando? Pues no necesariamente eso está como muy cercano a la realidad. Pero eso me lleva a preguntarte una cosa bien específica sobre cuáles son las opciones para mujeres como tú de clase media con respecto a la vivienda, por decir un punto. Debes estar preocupada por algunas cosas que tienen que ver con lo económico en tu vida. ¿Cuáles son esas preocupaciones económicas que tiene una mujer de clase media? Sí, pues, primero me parece muy interesante esta, pues, estas entrevistas que hicieron, ¿no? Para preguntarle a la gente cuánto creen que ganarían porque creo que por un lado, pues, te das cuenta, ¿no? Cómo hay una diferencia tan brutal de lo que, y sobre todo que eran chavos, ¿no? De lo que piensan los chavos que van a ganar con cuánto piensan que les va a alcanzar. Y también las condiciones tan complicadas que tienen los chavos hoy y las chavas para adquirir salarios dignos, por ejemplo, ¿no? Y justo esa es una de las problemáticas que tenemos ahorita muy fuertes y que estamos viendo en estos recorridos que hemos hecho por la Benito Juárez, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando hemos ido a hacer territorio, nos dicen las señoras, ¿no? Nos dicen, no, yo tengo un hijo, una hija que nació y creció aquí en la Benito Juárez, pero que ahorita, pues, quizá acaba de salir de la universidad y tiene un trabajo, pero es un salario, pues, súper precario donde, por supuesto, no le alcanza para unas rentas que además han subido muchísimo, ¿no? O sea, yo te quiero contar que a pesar de que hay una ley que regula que se supone que las rentas no deben crecer más del 10% en un año, pues tenemos colonias donde han crecido en 13, 15%, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Ciudad de los Deportes, de Miscoac, ¿no? San José Insurgentes, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues que esas mismas colonias están expulsando a las y los chavos que crecieron ahí. Y entonces, pues, hay un problema, porque entonces se van a vivir no solamente a otras colonias, sino a otras alcaldías. Este... Incluso, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, estábamos viendo que la ciudad cada año expulsa 100 mil personas que ya no pueden pagar sus rentas, ¿no? Ok. Entonces, creo que ese es un tema muy fuerte. Y que en gran parte, en gran medida tiene que ver con un fenómeno que se llama la financiarización de la vivienda, ¿no? Que suben predios o suben edificios a la bolsa de valores. Y más que hogares, se empiezan a ver como activos financieros, ¿no? Entonces, pues, tienes el problema de que tienes sí muchos edificios y sí muchos departamentos, pero realmente no se están convirtiendo en hogares para la gente, ¿no? Porque muy pocas personas los pueden pagar, ¿no? Y entonces, pues, estamos empezando a tener una alcaldía donde ya para mucha parte de la población es impagable. Y, bueno, pues, eso genera otras problemáticas a las familias, como problemas de movilidad, problemas de cuidados, por supuesto, porque entonces los abuelitos se quedan viviendo en Benito Juárez y las familias viven en otras alcaldías y entonces los traslados, etc. Hay una serie de problemáticas que se están viviendo, ¿no? Entonces, creo que ahí el reto, ¿no? Y la gran disyuntiva que hay es cómo hacemos, ¿no?, para atender esta problemática, ¿no? Cómo se le puede hacer, ¿no?, para que las, por un lado, las y los jóvenes, ¿no?, que hoy están saliendo al mundo laboral, pues, tengan, ¿no?, unas condiciones laborales mucho más dignas, con mejores jornadas laborales, ¿no?, con tiempos que sean como mucho más, digamos, humanos, ¿no? Porque también creo que es importante entender esa parte que no toda la vida es trabajo, ¿no? También es importante tener un tiempo para poder tener recreación, un tiempo para poder vivir la cultura, un tiempo para poder, ¿no?, desarrollarse también en lo personal, ¿no? Y que también tengan condiciones salariales, ¿no?, que les permitan tener un proyecto político. Fíjate que hace unos días, en el arranque de campaña de Clara Brugada, ¿no?, hablaba ella sobre una propuesta que me gustó muchísimo, ¿no?, que se llama ALAS, ¿no? Y, entonces, ALAS es un programa que se le va a dar a los jóvenes de 25 años. Es un solo, una sola entrega, digamos, exacto, ¿no?, pero, pues, es un apoyo fuerte, ¿no?, porque justo a los 25 años es cuando estás decidiendo qué es lo que quieres hacer hacia adelante. Quizá quieres poner un pequeño negocio o quizá quieres ya salirte de casa de tus papás y poder pagar una renta o poder empezar a tener una familia. Entonces, creo que esa parte de impulso de gobierno a las juventudes es súper importante, ¿no?, y sin duda, ¿no?, tiene que ser complementado con algunas otras propuestas para garantizar el tema de vivienda, ¿no?, y algunas otras problemáticas que hoy tienen las y los jóvenes, no solamente de clase media, ¿no?, sino me parece que en general en la ciudad es una problemática que se está viviendo. Ok. Cam, ¿cuánto tendría que pagar de renta una persona, una persona joven de clase media en la Ciudad de México? ¿Cuál sería una renta deseable por un espacio razonable? Pues, fíjate que es interesante porque lo que dicen los expertos, ¿no?, es que tendrías que estar pagando una tercera parte de tu salario en renta, ¿no?, o sea, no más de una tercera parte porque entonces pues ya el tema de servicios, el tema de otros gastos que tengas se complica, ¿no?, pero cuando uno ve en cuánto están las rentas en esta ciudad, o sea, de verdad dicen, no, pues es que están esperando una brutalidad. Por ejemplo, en Benito Juárez la renta promedio, y estamos hablando de departamentos chicos, ¿no?, están 18 mil pesos, ¿no? O sea, que tendrías que ganar tu entrada 60 mil pesos. Sí, o sea, es una locura. ¿Cómo? Está perrón, ¿no?, así de vengo saliendo de la universidad mi sueldo primero es de 60 mil pesos. Exacto, ¿no? Está cañón, ¿no? Pues, por supuesto que no hay manera, ¿no? No hay manera. Así tengas el trabajo mejor remunerado, no sé, así seas ingeniero, así seas médico, así seas... O sea, no hay manera de que te alcance para una renta tú solo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Pues que también ha empezado como estas distintas formas de vivir, ¿no? Como el co-living y entonces ya tienes a los roommates, este, ¿no? Pero también hay que pensar, ¿no?, que esto pues en ocasiones termina, ¿no?, en espacios de hacinamiento, porque también los chavos se quedan viviendo con sus padres, ¿no?, y ahí construyen familias, etc., ¿no? Y eso, queramos o no, empieza a afectar la capacidad de desarrollo de los jóvenes, ¿no? Porque empiezan los conflictos, este, dentro de los hogares, porque, este, pues la pareja se está quedando a dormir, y entonces pasan mucho tiempo juntos, ¿no?, y luego, este, que te tardas mucho en el baño, etc. Entonces, lo que tendríamos que buscar es el derecho a la vivienda, ¿no?, el derecho a la vivienda de las juventudes. Y quiero decirte, digo, yo ahorita me he concentrado mucho, este, en las juventudes, pero hay otra población que también está teniendo un fuerte problema de acceso a la vivienda, y son las y los adultos mayores, ¿no?, porque son una población que también, eh, pues ya, digamos, hay una sociedad que, por términos de, este, discriminación, ¿no?, piensa que ya terminaron con su vida productiva, ¿no?, que ya no pueden, y eso es lo que se piensa, yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero piensan que ya no pueden aportar, ¿no?, y también empiezan a caer sus salarios, hay muchas menos oportunidades de que puedan poner su conocimiento al servicio de, pues, una institución, una empresa, lo que sea, ¿no?, y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Empiezan también las enfermedades, y realmente, ¿no?, ya no hay posibilidades de que vivan solos, se van a vivir a casa de los hijos, y tampoco hemos tenido espacios, ¿no?, donde puedan tener, eh, un lugar de convivencia, por ejemplo, con la propia gente de su edad, ¿no? Sí, 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 el espacio, el espacio, el espacio común también. Cam, si te parece bien, vamos a un último rondeíto que hicimos, y regresamos para las conclusiones. Yo creo que los intereses de la clase media tienen que ver con que no se afecte su economía, que tenga posibilidades para vivir mejor, que los medios económicos que tenga a su disposición le permitan aspirar a una vida de mayor utilidad y, sobre todo, de mayor desarrollo personal, incluso profesional. Considero que es importante que los ciudadanos participen políticamente, porque, como diría Platón, el precio de desinteresarse de la política es ser gobernado por los peores hombres o por las peores personas. En este sentido, uno puede desinteresarse de la política, pero la política, de alguna u otra manera, nos va a terminar utilizando como destinatarios, como legitimadores, como ciudadanía, que se pueda hablar a nuestro nombre. Por lo tanto, si los políticos van a utilizar el concepto de ciudadanía, de sociedad, de pueblo, para legitimar sus acciones, pues entonces que lo hagan siempre y cuando nosotros tengamos activamente una participación política en sus destinos. Y lo más importante, no hay que olvidar, los partidos políticos en cada elección tienen que garantizar un porcentaje efectivo de votos para mantener su registro. Esto significa que, si no alcanzan un porcentaje de votos de total de la elección, pierden su registro y, por lo tanto, ya no tendrían la posibilidad de acceder a mecanismos de financiamiento. Entonces, el poder de los ciudadanos es tal que, si no votamos por los partidos políticos, los condenamos a morir. Cambia para ir cerrando, a mí me pasó una cosa con el concepto pueblo, que no sé si a ti te pasó, te tocó que te pasara. Como yo venía de la sociedad civil organizada, y levanto la ceja para decirlo, pues yo me identificaba con el término ciudadanía. Pero a la hora que me nombrara un pueblo, como si dije, mira a ti, ¿no? ¿Ora? Y claro, pues, nada, para mí te ha sido esta vida del cabaret y de la política, ha sido un constante aprendizaje contra mis propios racismos, clasismos, etcétera, que me tocó aprender con mi clase social, pues, ¿no? Con mi clase medierismo. Y ya, pues, ¿no? Ahora nombrarme pueblo y más en este proyecto, pues, es todo un orgullo. ¿A ti te pasa algo similar? ¿Cómo te va? Hablando, estábamos hablando hace un momentito de cómo crecimos con esta idea de que lo público es chafa, pero en los países que de pronto consideramos democráticamente más a hacks, pues, lo público es chido, ¿no? ¿Qué cosas te pasan en estas interseccionalidades de clase que digas, híjole, aquí resbalé? Sí, este, por ejemplo, creo que esa distinción entre pueblo y ciudadanía es clave, ¿no? Porque, por supuesto que, no, el término ciudadanía, sociedad civil, y además es el que se cuelga las grandes banderas de, por ejemplo, del proceso de creación de instituciones, ¿no? democráticas, etcétera, ¿no? Este, y, bueno, en contraste está el término pueblo, ¿no? Que, pues, en muchas ocasiones ha sido, este, muy criticado o ha sido muy cuestionado por estas mismas redes medias por pensar, ¿no? Que es, este, vulgar, que es ignorante, etcétera. Pero realmente creo yo que el gran democratizador a nivel nacional, pues, ha sido el pueblo, ¿no? La ciudadanía, quizá, este, ha ayudado desde ciertos espacios como geográficos, como muy, muy clave, podría ser desde las ciudades, sí también en una parte teórica de justificación de ciertas decisiones, pero realmente quien ha garantizado, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, ¿no? Hace seis años que se logró, ¿no? Contra todo lo que intentaron para que Andrés Manuel no llegara a la presidencia, quien garantizó que hubiera una votación arrasadora, ¿no? Pues fue el pueblo, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Entonces, sí, no, por supuesto que hay, de pronto hay, este, pues, alguna frase, algún dicho, algo donde uno sí se cuestiona y dice, este, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no me he terminado de quitar esto que traigo conmigo, no? Y es difícil hacer esa reflexión a veces, ¿no? Porque a una le gusta pensar que ella está, este, ¿no? Que ella está bien educada, ¿no? Exacto, ¿no? Pero es como cuando los machos dicen como, no, yo soy 100% femenina, pues, no es cierto, ¿no? Estamos en un proceso de quitarnos esa, pues, sí, ese clasismo con el que crecimos. Y, pues, creo que ha sido complicado en diversas ocasiones, ¿no? Sucede, por supuesto, en un partido como Morena, ¿no? Que también, incluso dentro del partido hay que decirlo, pues, hay también el clasismo, ¿no? Y el racismo dentro, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Uno no, una no se da, este, no se da cuenta la primera, pero, pero creo que es importante, ¿no? Empezar a hacer como estas reflexiones colectivas para decir eso que estamos viendo, eso que quizá en un primer instante ya no nos damos cuenta, es lo que tenemos que erradicar y es por lo que estamos luchando. Y, bueno, pues, nuestros espacios son los primeros en los que tendríamos que estar luchando contra eso. Gracias. Seguro que sí. Campos, muchísimas gracias, gracias por haber estado en este programa. Y yo les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que nos sigan en las redes sociales. Yo soy Ana Francis More en todas mis redes sociales, así estoy. Camila Martínez, ¿tú también asistas en tus redes sociales? Así estoy. Cam Martínez o Camila Martínez. Exacto, en Twitter y en Instagram, Cam M doble T Z, y en Facebook estoy como Camila Martínez. Exacto, así que para que nos sigan en las redes sociales, y les recordamos que sigan las redes sociales de Julio Astillero en Instagram, en YouTube, en X, antes Twitter. Y si quieren darle click a otro de los programas, yo digo que mientras está echando usted su traste, porque no se hagan la clase media, también dábamos trastes. A lo mejor no diario, pero luego sí nos toca lavar la olla. Mientras está echando su traste, mientras está echando su lavada del trapito, póngale play a los otros programas, póngale play para que se entere de qué son estas conversaciones desde la clase media. Muchas gracias, Camila. No, muchísimas gracias a ti, Ana Francis. Muchas gracias y saludos a todas y a todos. Adiós. Adiós. Andes. Gracias por ver el video.